Para mostrar y darle forma a sus ideas de negocio y lograr ser privilegiados con la incorporación al Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena, estudiantes que cursan últimos semestres de diferentes programas académicos se dieron cita en el primer Kick-Off Unimagdalena de este 2023. Me ha parecido una muy buena estrategia, de hecho se han tomado la molestia de asegurar o cerciorarse de que cada estudiante esté presente en esto. Además de tener prioridad en las personas de último semestre, que estamos buscando una idea de grado. La invitación me pareció algo interesante, de nuevo enseguida me inscribí con la esperanza de buscar conocimiento y saber cómo era lo que ellos pretendían y realmente desde que llegué todo me pareció chévere. Fueron más de 70 participantes quienes podrán optar por las prácticas de innovación y emprendimiento como modalidad de grado y como novedad participar en convocatorias lideradas por la Vicerrectoría de Investigación para recibir recursos que aporten a la construcción de sus emprendimientos. Que me hayan invitado fue genial tener esas ideas de emprendimiento, tener las ideas de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a defendernos después de salir, mirar proyectos y hacer un trabajo de competencias me parece genial. Nosotros en el Centro de Innovación y Emprendimiento buscamos permanentemente que diferentes grupos poblacionales se vean representados en el Centro de Innovación y Emprendimiento y la interdisciplinaridad de los distintos estudiantes. Aquí hay estudiantes de humanidades, hay estudiantes de ingeniería, hay estudiantes de licenciatura y por supuesto estudiantes de las carreras económicas y administrativas que son claves. Durante 16 horas los estudiantes expusieron sus habilidades empresariales y modelos de negocio que pueden servir para el crecimiento económico de la ciudad y el departamento. Una muestra del proceso de formación que desde la alma mater se construye para que los futuros profesionales creen espacios en el campo laboral de una forma más competitiva. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.